¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este juego está en su fase sumamente beta Está disponible en muy pocos países del mundo Realmente, no sé en cuáles Este lo logré yo conseguir a través de una página Pero bueno, si quieren este de... ¿Cómo se diría? Que les pase el enlace para este de descargarlo Me pueden contactar por mi correo electrónico Por mi página de Facebook Que se la dejaré aquí en la descripción O en mi... ¿Cómo se llama? En mi grupo, que igual les voy a ir a estar ahí publicando Cómo descargarlo Porque pues no sé si sea muy conveniente compartir esa página Pero bien, este de... ¿Cómo podemos ver aquí? Tenemos los rasgos muy... ¿Cómo les digo? Está en la subversión sumamente beta No sé cuándo lo va a sacar este de Electronic Arts Pero sí, este juego es de Electronic Arts Y por eso este se puede decir que va a desplazar Va a reemplazar lo que serían los sin móvil No, de Superplay Obviamente, ese juego no lo sacan ni por nada Ya lleva creo que 10 años Pero bueno Aquí como pueden ver Este juego está en totalmente inglés No hay... No hay todavía a... Bueno, ya es que ya se puso en... En otro, ¿no? Pero bueno, este juego está en... Completamente en inglés Este... Hay que esperar algunas cuantas actualizaciones más Para que agreguen todos los demás idiomas Porque pues no me dejó este de cambiarlo a español O algún otro idioma Por lo que queramos, ¿no? Pero bueno, aquí tiene varias cosas Bla, bla, bla Y bien Aquí tenemos a un loco De estas cosas Pero bueno Sí Estas cosas Este juego por lo mientas Tiene dos cosas que no están muy bien Una que no se puede cambiar el idioma Y el otro que no se puede crear Este de perfiles de chicos Solo hay de perfiles de chicas Así que no sé No sé por qué ahí Ahí sí está fallando Porque en la versión beta de los Sin Replay Sí se podía En la versión beta de los Sin Replay Sí se podía Pero en esta no se está... No se puede poner un perfil No bien Un personaje de hombre Así que pues bueno Todavía Esperamos que lo cambie A ver Aquí vemos Dice Hoshiro Adventure Story Bueno Este tipo de cosas raras ¿No? Pero bueno Aquí tenemos que No sé No lo entiendo mucho Vamos a tratar de Intentar Traducirlo Con lo Con las clases de inglés Que he tenido Hoshiro Adventure Story In Hoshiro Tuchino Ajá Creo que la acaban de correr Y bien Esta casa sí Tiene un parecido Muy grande A lo que serían Los Sin Movil Bueno No tiene nada De parecer Dice ¿Qué es tu lugar? ¿Es un éxito Empezar Un nuevo Vivo Ah Ok Bueno Vamos a ponerle Ese Y Every House And Story And To me You Want To be Home Y aquí Tenemos Los lotes Esto Es la Segunda Parte Aquí Podemos Elegir Nuestro lote Nos dan Al comienzo Cuatro Mil Monedas Y Le damos Al lote ¿No? Y aquí Podemos Este De Pues Poner La casa Que queramos Por lo Mientras Aquí Ya ven Los precios Tenemos Aquí Cuatro Mil Monedas Y Cien Billetes ¿No? Pero bueno Lo que vamos a hacer Horta Es poner Este El exterior El exterior Futurme Y Por 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 O sea El exterior La vista De afuera Los muebles Y No sé Que sería Este Select Your House Home La Podemos Podemos Poner Este Me Lleva Aquí Le podemos Poner Los colores Bla Bla Bueno Yo quiero Uno Café Este Color Se desbloquea En nivel 5 Ok Vamos a Poner Aquí Y Ahora El Esperamos Que Lo Cambien Pronto Bueno Lo Siguiente Es Aquí Vamos A Tener Que Hablar Con Ella Dice Help Ella O sea Ayuda A Ella Con And The Home Of Over Ok To Star Wind On Jupiter So Eso Bueno Yo Lo Que Estoy Intentando Entender Es Que Ella Está Pidiendo Nuestra Ayuda No Es En De O For To From Es En De Build Block All To Es En Es Coming My Phone Spawn Ok Creo Que Nos Va Dar Harta Este El Trabajo Que Nos Querramos Puse De To Crack Decor Of Of On In Our Spirit People And You To Do De 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 Speed energy Be using things In our town Starting With my spunk Vale, que es esta cosa Bueno, está difícil este Si no sabes totalmente inglés Yo ahorita le estoy siguiendo O sea, si lo logro entender un poco Pero la verdad es que si le estoy siguiendo la onda Para ver hacia donde me lleva Si pongo algo mal Pues ya ni modos Bueno, en su versión en español esperemos Porque esperemos Que se Que se puede entender Este de Lo que nos están tratando de decir Pero por lo mientras tenemos Una personaje Tenemos este de una casa Y tenemos la configuración Totalmente en inglés Y El Ah La córgula Ok People remember When you design And you make They fail Don't forget When you navigate Your new life New Update The reality Con make And you What's that? Eh, de plano esto Si no lo entendí para nada I Creo que nos trató Tratando de decir Que le ayudemos a limpiar Toda la casa ¿Por qué? Porque yo Yo le voy a contestar No, no quiero Gracias Dice aquí De bloquen Returns Carrots Interesante Interesante Bueno eso es interesante Aquí como podemos ver si tienen la similitud A los billetes y a las monedas De los Sims móviles Nada malo Pero bueno yo no quiero que desaparezcan los Sims móviles Durante mucho tiempo estuve esperando Nuevas actualizaciones o casi un año Estuve esperando actualizaciones y da la casualidad Que Se nos va Hay muchos rumores de que nos van a eliminar Lo que sería los Sims móviles Definitivamente ya había sacado un videotech No habría actualizaciones pero en esta ocasión De plano ya no va a haber este de Van a dar de baja Los Sims móviles y por si En alguna ocasión No es muy interesante el poder o si en alguna ocasión Este de Jugaron los Sims Pues igual lo van a dar de baja Pero bueno aquí hice Trabajos Estos son los diferentes trabajos no La verdad Y bien aquí está Expande tu O sea tu pueblo ¿No? Creo Yo creo entender que con Dicen pueblo Dicen yo Hims Are 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 Acción You take Don Here Price Possible Ok A ver tenemos esta cosa fea de aquí Dice Bait Sim Razer Bueno A ver si yo le doy aquí A ver si yo le doy aquí Pues no No me deja Definitivamente no me deja Nada más hay pura skins De este tipo Chao George Si Como pueden ver Definitivamente no hay Creo que le acabo de cambiar Este del idioma Sin El idioma El nombre sin querer Y bien Aquí no me aparecen Otras cosas Más que En la música El sonido Y la notificación Es lo único que me aparece Pero bueno Vamos a centrarnos ahora En las misiones Que tal vez nos pidan Por lo mientras vamos a estar Interactuando con Bellagot Dice Tell A Hoki Hoki O lo que sea Como que Hoki Eso no es Hoki Bueno Dice aquí Donde Hounty Me Ok No sé Let's start In Going to be And Fear Day For Who Is Hopi Your friend Incredibly And Do Hate Ah Creo que con esto Vamos a terminar Aprendiendo Inglés Si no Pues ya Nimos Did you Are Going Hate With Hate To The Acts Of You Ah Ch Bueno Yo me aburrí De estar Hablando Inglés Ven Muy Son May We But We In New World The We Continued To Live Sleep Spirit Li De Plano Es que No 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 Logro Entender Mucho I Need Today Say Sushi Say Goal It I Pero Nasi Nice Tip That Is She Is On It When It Flots Wanna Help You With Actuality In Makeup To Wait To For You For Java Ah Ok De Bloque Return Vale Ok Creo que acabamos De hacer Una Misión Dice Aquí Ten Mis Nicolás Siete Touch Chet Vamos Vamos a ver A donde nos lleva La lupa A ver si no tenemos Que limpiar Algo Ese tipo De cosas Aquí aparece Si Si bloqueado Esto Ok Creo que aquí Tendremos Tenemos que Cambiar Más bien A ver A ver Que hace A ver Que hace El sim O la sim O lo que sea Ok Perfecto A ver Otra vez Creo que ya vi Esto Viene siendo Como la energía Y ese tipo De cosas Ahora tenemos Ya siete Tenemos energía Para De corazón De Pensamiento Y de ejercicio Bueno Yo 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 Quiero Pensar Que eso Viene siendo Para Energía Para Tener Para Hacer Ejercicios Pero No Equivocarme Si me Equivoco Pese Ahora Dice A ver Ok Creo Que se Va a Banear Ahí Está Nos Quita Diez De Energía Pues Es Bueno Que te Ibas A Banear No No Se pierda Los Dientes Bueno De Todos Módos Le Hacía Falta Rewards Ajá No No Me Dio Lo Que Yo Quería Pues No Hace Absolutamente Nada El Sin Encima No Hace Absolutamente Nada Bueno Ya Se Fue Para Allá Perfecto Pero Bueno Creo Que Esta Versión Beta De Los Sims De Sim Lab Porque Así Se Llam Realmente Sim Lab Yo Yo Tengo Tengo Entendido Que Igual Se Van Estar Contando Historias Ese Tipo De Cosas Pero Bueno Aquí Tenemos Un Vencidario Que Si Está Un Poco Grande Son Muchas Casas La Verdad Cada Una Tiene Diferente Precio Estas Como Ven Costan Billetes Monedas Aquí Una Que Cuesta 16 Y Pues No Pido Mucho Porque Pues Eso Apenas Este De Lo Acaban De Me Imagino Que Este Tiene Vista Al Mar Como Para Que Te Cueste Esa Cantidad De Billetes Esta Creo Que Es La Casa De Dakota A ver Como Ajá Bueno No Tiene Vista Al Mar Aunque Si Me Voy Para Acá Bueno Aquí Está La Plaza A A Vamos A Ir Para Acá Bueno No Hay Plaza Todavía Con Ella Podemos Ir A Hacer Diferentes Cosas No Ok Pero Vamos A Ver Ahora Que Es Lo Que Nos Piden La Siguiente Misión Este De Aquí Story No Me Da Otra Cosa No Se A Quien Se La Tenemos Que Entregar A Ver Aquí A Ella Y A Ella Eso No Lo Voy A Pasar Un Poco Rápido A Ver Que Tal Está Yo Creo Que Ya Le Hemos Entregado Eso Y Ya Se Lo Hemos Entregado Y Ya Le Tenemos Que Entregar Esto Lo Hey Oye Los Unitos Hater Son Otras Personas a fin el somnón competí en tolin mi lad prop estrategia domination in market can't keep division and look what don't see the shop in blue brook ok no le entiendo yo y bien hemos hecho eso y yo ahora nos pide unas cosas que parecen fantasmas 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 a mira tenemos una gárgola no no pensé que no fueran a dar una gárgola place así es como podemos colocar move a tu rotate y si de blada ya lo sabemos no nos digas qué hacer ahí está lo vamos a poner ahí para que alguien se la termine llevando se salva de aquí tengo que poner los dos aunque aquí en mi árbola bueno es entrar aquí y venta inventario select aquí debe de haber una opción para guardar ahí están ahora sí creo yo que ya se guardaron aunque están volteando hacia acá pero bueno aquí ya nos aparece los fantasmitas bien lo hemos logrado y pues ahora tenemos que buscar a la persona que le tenemos que dar esas cosas pero no se tarda mucho bla bla a ver si si estos sims ya parecen más de caricatura no sé qué tipo de juego más bien creo que tienen no sé un parecido pero bueno no le veo mucha diferencia cuál será la diferencia bueno si tienen una pequeña diferencia recoger pero bueno esto ya lo estaremos haciendo en otro vídeo aquí lo voy a dejar mientras pero bueno yo creo que este juego pues si le hace falta mucho ni siquiera ha salido oficialmente este por aquí creo que todavía no existe una ciudad como tal pero pues no está tan mal yo digo que no está tan mal y pues si se van a estar viendo historias todo ese tipo de cosas y a ver aquí hay que ver este de la decoración no tenemos una casa aquí nos aparece un montón de cosas que nosotros le podemos ir poniendo no aquí lo arrastramos lo seleccionamos place y bla 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 pero bueno esto no lo voy a poner no lo voy a poner porque no lo he comprado aquí tenemos el montón de muebles todavía tenemos muebles ahí está es todo lo que tenemos hasta el momento pero pues obviamente como ya les he comentado el juego este juego todavía no está oficialmente en las tiendas pues este de civiles no sé no sé en qué países porque ahora sí les mentiría no sé en qué país puedes estar y jugar este juego más bien tener acceso a la versión beta pues estaría genial no pero por lo mientras no puedes hacer en todos los países del mundo a la versión beta aquí en méxico no se puede hacer lo yo lo tuve que descargar y pues triste historia siempre nos hacen eso pero bueno espero que les haya gustado mucho este video si quieren más información de este juego me lo pueden dejar en los comentarios y pues bueno mientras estaré viendo cómo se desarrolla esto ya les avisaré si lo llegan a instalar en la play store en la play store o en la app store así que bueno yo me despido espero que les haya gustado lo que sería este juego no se les olvide suscribirte a este canal y seguirme por mis redes sociales nos vemos hasta un nuevo próximo video de The Lab de Sim Lab o de cualquier otro juego un gran saludos y hasta luego